Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras Porque yo soy fuego de tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Te vas soltando, te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día que tú quieres volver Y otra vez me encuentras Enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despiertes De una vez por siempre De este falso sueño Y al final más claro Que te estás burlando, que te estás riendo En mi propia cara, de mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola Yo no soy de carne y hueso Y quizás mañana Oiga de mi boca Vaya usted con Dios Cuando yo creo que tú estás en mi poder Que tú te vas soltando Ahí te vas escapando Ahí te vas escapando Ahí de mis propias manos Y hasta ese día en el que tú quieras volver Y otra vez me encuentres Enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabecita por tu amor Como no despiertes De una vez por siempre De este falso sueño Y al final más claro Que te estás burlando y que te estás riendo En mi propia cara, de mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabecita por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Que yo no soy la roca que golpea la ola Así de carne y hueso Y quizás mañana oiga de mi boca Vaya usted con Dios